Volvemos a Marca Registrada y estamos listos para conversar sobre estos temas de la contingencia con la diputada de la UDI, María José Hoffman. Diputada, gracias por acompañarnos. Hola Mónica, muchas gracias por el contacto. Mi primera entrevista del año legislativo. Ah, mire, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la entrevista, entonces por la gentileza. A ver, lo primero que quería preguntarle evidentemente es sobre la ley Gabriela. Después le voy a preguntar sobre la ley Gabriela en sí y lo que significa, no solo para las mujeres, porque evidentemente el tema del machismo invoca a los hombres, tiene que ver con hombres y mujeres. Pero primero por las palabras del presidente, las palabras, la explicación y la segunda explicación. Bueno, mira, este es un proyecto que es bastante relevante. Yo quiero felicitar a las autoras de este proyecto. En un principio, y quiero ser súper sincera, Mónica, en un principio, obviamente que cuando tú aplicas una pena mayor para el asesinato contra una mujer, de alguna forma estás haciendo una discriminación. Con respecto a que el valor de la vida de una mujer es mayor que la vida de un hombre. Entonces, esto tuvo un largo debate, bastante más reducido que la mayoría de los proyectos, pero bastante profundo. Y en eso también entendimos que, así como hay unas cifras tremendas todos los años de femicidios, esto es una buena herramienta para generar, en el fondo, esa visibilidad de cómo enfrentar y cómo aumentar la sanción a aquellos que agreden a una mujer. Yo te diría que, en términos generales, el mayor aporte que hace a este proyecto es porque sanciona a aquellos parejas asesinas que no han tenido convivencia. Yo te diría que ese es, en general, el mayor aporte que tiene porque nos pasaba, así como fue en el caso de Gabriela, cuando su papá, Fabián, nos contó el testimonio, tanto de su hija como de su ex señora, con una sensibilidad que es imposible no hacerse parte de un proyecto así, precisamente las sanciones habían sido más bajas porque no eran pareja formal. Entonces, este es el gran aporte que hace, yo creo, este proyecto, que esperamos que en unos años más no sea necesario porque, objetivamente, la dignidad de la mujer es la misma que la dignidad del hombre, pero eso es importante recalcar que esa igualdad es muy necesaria. Así que yo quiero valorar, y también, Mónica, valorar la actitud que ha tenido la ministra Plas durante la tramitación de este proyecto y el gobierno porque le puso suma, urgencia y urgencia simple durante toda la tramitación del Senado, cuando generamos este acuerdo en la Cámara de Diputados. Y a mí me parece que esa es la forma de avanzar, porque a veces a uno no le gustan los proyectos 100%, pero es parte de la democracia generar esos acuerdos, poner de su parte, estar dispuestos a ceder, y creo que además es muy simbólico que se haya promulgado el día de hoy como señal también en el mes de la mujer. Dicho esto, quiero preguntarle respecto de las palabras del presidente Sebastián Piñera cuando dice que está la actitud del hombre que abusa, pero también de la mujer de no dejarse abusar, y que después tuvo que explicar, y que después tuvo que explicar de nuevo. ¿Qué le parecieron las primeras declaraciones y las explicaciones? Yo creo que el presidente tiene razón cuando uno, hemos recibido tantos testimonios de mujeres que muchas veces, por violencia, por distintas situaciones, por razones a veces económicas, por los niños que aceptan este tipo de situaciones, que a veces familiares o amigos van a denunciarlas, y ellas mismas después dicen, no, 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 si yo me arreglo, o incluso, Mónica, porque muchas de ellas siguen enamoradas. Esa es la peor. Yo creo que el presidente, que me valoro muchísimo que lo haya aclarado en una primera instancia, haya hecho referencia a eso, a que las mujeres también tienen que entender, muchas de ellas no están empoderadas económicamente, o hay un cierto sometimiento por parte de la pareja que hace que muchas veces acepten este tipo de situaciones. Por lo tanto, yo creo que el primer paso, y creo que el presidente quizás fue poco feliz la forma, o no se entendió a veces dentro de un contexto de explicación, pero creo que, en el fondo, en ese sentido, que las mujeres también sientan que tienen que levantar la voz es parte muy importante para poder enfrentar y quizás evitar muchos femicidios de aquí en adelante. Esto tenemos alrededor de 50 femicidios al año, creo que ahora ya llevamos alrededor de 6, y esperamos que esta ley nos sirva para poder disuadir a través de sanciones penales, que no es lo único, porque además la violencia las mujeres no solamente la sufren a través de la violencia física, sino que también la violencia económica. Las mujeres, los rangos de pobreza están mucho más profundos o visibles en lo que son las mujeres vulnerables. Entonces, hay que abordar el tema de la mujer en serio, de manera integral, pero por supuesto que uno tiene que ser capaz de reconocer y nobleza obliga, cuando hay un proyecto que da una señal importante contra la violencia contra la mujer. Quiero preguntarle cómo espera que se realice este 8 de marzo. Hay varias movilizaciones convocadas a lo largo del país, justamente en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Mira, yo entiendo que parte de la libertad de expresión, Mónica, son las manifestaciones, y obviamente que eso hay que respetarlo, pero en un mes que sabemos que es un mes complejo, en un mes donde estamos en un país que está en una situación crítica, yo espero que las mujeres hagamos la diferencia, y que luego de este acto, porque no tengo ninguna duda que aquellas que se manifiesten lo van a hacer de forma responsable, pero que también nos hagamos cargo. Obviamente que hoy día estamos como en el boom de las mujeres, y hemos tomado todas mayor conciencia de la relevancia y de la justicia que tiene que vayamos asumiendo mayores roles, tanto en el mundo privado como en el mundo público, en el mundo de las comunicaciones, en todos los liderazgos que tenemos que visibilizar. Pero yo tengo la fe puesta en que las mujeres vamos a hacer la diferencia, y que van a ser, al menos en ese día puntual, manifestaciones pacíficas como corresponden, femeninas también, y obviamente que logremos visibilizar, porque claro, esto que hemos aprobado es importante, pero hay muchas discriminaciones, que son las que realmente también afectan a muchas mujeres, que tienen que ver con imponer más, con pensionarnos menos, con pagar, en el fondo tener menos salario, y esas discriminaciones también tenemos que ser capaces de visibilizarlas, y eso yo creo que sería muy bonito que fuera también, durante este 8 de marzo, que además el gobierno ha asumido la responsabilidad de hacerse cargo también de estos temas, y en eso por supuesto hay que valorar lo que ha hecho especialmente la ministra Plata. Ahora en ese sentido, una de las demandas también importantes de cara a este 8 de marzo, tiene que ver con la cocrianza, en el sentido que la mujer ha avanzado en alguna medida, no en igualdad de condiciones, en ocupar espacios en lo público, pero el hombre no ha avanzado de igual manera, en asumir la cocrianza, o que las tareas del hogar se dividan 50 y 50%, en el caso de que ambos trabajen evidentemente fuera del hogar, ¿qué medida legislativa, qué medida concreta se puede avanzar, para que no siempre en el fondo la énfasis, no esté solo puesto en que la mujer logre salir al espacio público, sino que el hombre entre en el espacio privado, el postnatal es solo obligatorio para la mujer, no existe un postnatal obligatorio, obligatorio y renunciable para los hombres, ¿cómo se avanza en que el hombre entre al espacio privado? A ver, nosotros lo que hicimos durante el año pasado, en la Comisión de Mujeres, fue fusionar una serie de proyectos de ley, que tienen que ver con la corresponsabilidad, por ejemplo, hay un proyecto del diputado Torrealba, Rácter de Renovación Nacional, que patrocinamos varias, que era desde las cosas cotidianas, como por ejemplo poner mudadores en los lugares públicos, o en los moles, o donde hubiese gente, desde... O sea, al final, Mónica, son proyectos, son varios proyectos que se suman, que lo que buscan es, en el fondo, impulsar ese cambio cultural, no hay nada más fuerte que el cambio cultural, tú y yo sabemos como madres, que hoy día, en el fondo, tenemos mayores, digamos, beneficios en ese sentido, pero falta muchísimo por avanzar, todavía es el concepto de yo le ayudo a mi señora en la casa con los niños, o sea, hay un tema cultural muy fuerte, y nosotros en el Congreso estamos tratando de hacernos parte desde lo simbólico hasta lo más relevante, también en ese mismo proyecto se fusionó una idea que a mí no me parece que tiene que ver con el fuero, y ahí estamos en discusiones, porque tiene que ver con el fuero del postnatal, que al final es un derecho del trabajador, no es un derecho del niño, es un debate que tiene bastantes aristas, y hay uno que a mí me gusta mucho, que lamentablemente está trabado en el Congreso, en el Senado, perdón, y aquí quiero hacer un llamado a la presidenta, ahora que entiendo que va a asumir el Senado, que es la senadora Adriana Muñoz, porque lleva más de un año durmiendo, que tiene que ver también con el derecho que tienen las mujeres a la salacuna, o sea, no es posible que todavía sigamos teniendo esa limitación, que solamente cuando hay 19 mujeres, bueno, la 20 tiene este beneficio, eso es algo que también va a beneficiar a muchísimas mujeres trabajadoras, que necesitan en el fondo ese apoyo para poder salir a trabajar, yo espero y hago un llamado también a la oposición, a que podamos acelerar ese trámite, a mí nos ha tocado ir a ver a la comisión, ir a impulsar, ir a un poquito catetear para que salga, porque yo creo que va a ser muy muy relevante, y otro proyecto que estamos trabajando, las diputadas de Chile Vamos, que ha sido un poco postergado, y voy a ser honesta, en estos últimos meses, que tiene que ver con las tobilleras electrónicas, este es un proyecto que hemos conversado con el gobierno, que es bastante caro y difícil de implementar, pero que a mí me parece que incluso es bastante más efectivo, que aumentar las penas en el femicidio, que tiene que ver con un radar que te ponen en el pie, en un radio donde tú no te puedes acercar, entonces son distintas medidas que van desde las cosas que impulsan el cambio cultural, a medidas concretas, que yo espero, y aquí el palo para el gobierno, para que podamos concretar el proyecto de las tobilleras electrónicas, quisimos viajar a Argentina a conocer este proyecto, ver cómo se implementa, porque no es tan fácil que lo administra la PDI, Carabinero, dónde están los radios, es más pega para ello, entonces por lo tanto necesitamos más recursos, es bien complejo, pero me parece que es súper efectivo, así que yo creo que tenemos mucho que avanzar, y algo importante que, perdón, es que antes que se nos van a acabar el tiempo, porque es breve, breve el tiempo, y tenemos todavía un par de noticias más, bueno, siempre tenemos muchas más dedos que quedan fuera, pero quiero preguntarle respecto, ¿cuál es el rol que usted espera que Marcela Cubillos cumpla, ahora que se retiró del Ministerio de Educación, y específicamente en la campaña por el rechazo? Lo primero, yo quiero darle las gracias a la ex ministra Cubillos, por su, nos saltamos de un tema gigante a otro, pero estamos hablando de mujeres, sí, está bien, y quiero darle las gracias por la valentía que tuvo en defender la libertad de educación, que no exista la violencia en los establecimientos, le tocó enfrentar situaciones bastante duras, y la verdad es que yo valoro muchísimo que ella haya dado este paso, primero porque el Ministerio queda en las mejores manos, que es el subsecretario, que además tiene una tremenda experiencia, le ha dedicado la vida a la educación, una persona de mucho mucho diálogo muy seria, y en segundo lugar porque nosotros también ganamos una aliada, otra mujer que levanta la voz para defender en este caso, lo que significa el desarrollo que ha tenido Chile en los últimos 30 años, yo espero que así asuma un rol activo, yo desconozco qué va a ser concretamente, pero obviamente que al menos en nuestro sector, y yo creo que en general en el sistema político, son necesarias mujeres valientes, mujeres con convicción, mujeres que también sean capaces de llegar a acuerdos, y ella además tiene la experiencia como parlamentaria y como ministra, para que en el fondo, en este proceso que vamos a tener a fin de mes, a fin de abril, y durante estos próximos dos años, podamos también tener voz de mujeres que se atrevan a decir las cosas como son, creo que es el valor más grande que yo le doy a la Marcela. Diputada, ¿cómo cree que viene marzo? Porque uno es el tema de conversamos de la ley Gabriela, pero tenemos hartos temas más que conversar, entonces quiero pasar por un par de cosas, y específicamente quiero preguntarle cómo espera que viene marzo, y cuáles deberían ser las prioridades legislativas a su juicio. Nosotros hoy día tuvimos reunión de comité político, con el presidente, con los ministros del comité político propiamente tal, donde además se nos expuso la estrategia, en materia de orden público, de seguridad, que desde nuestro punto de vista es el problema más importante que es, o más relevante que enfrentan los chilenos durante este mes, todos quieren reforma, todos quieren que la situación cambie, pero todos quieren hacerlo en paz, y eso es algo que siento que se ha ido instalando, sobre todo después de la reflexión de febrero, que es un mes más tranquilo. Tuvimos la exposición, yo no quiero meter las patas, pero sé que hay algunas cosas que se han dicho, como por ejemplo a todas las fuerzas especiales, estas cámaras corporales que van a tener, que le va a dar mayores garantías tanto al manifestante como al carabinero, para poder tener pruebas de las acciones que están realizando. Hay una estrategia que a mí me pareció bastante contundente, y en cuanto a la estrategia legislativa, yo creo que tenemos un desafío súper grande, que yo lo reduciría en tres proyectos. El primero que tiene que ver con la infraestructura crítica, con la protección, permitir que los militares puedan proteger aquellos lugares estratégicos, como los hospitales, las carreteras, los puertos, las centrales de abastecimiento de agua, de electricidad, o sea, facultar a las fuerzas armadas para eso, creo que es un proyecto que tiene que salir a más tardar la próxima semana. En segundo lugar, el proyecto de pensiones, que tanto hemos hablado, Mónica, tú sabes, llevamos 12 años tratando de cambiar este sistema y de modificarlo, y de mejorarlo, y de aumentar las pensiones, y no hemos sido capaces de generar esos acuerdos, y esa es responsabilidad de todos. Y en tercer lugar, se me olvidó el tercer proyecto, pero es... Una agenda amplia que vamos a tener oportunidad en otra ocasión de conversar, porque eso no fue el tiempo, listo. Me dé alguna por esa ayuda frente al olvido. Vamos a seguir conversando en otra ocasión entonces, porque recién comienza. Ok, ya. Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado en Marca Registrada. Muchas gracias y buenas noches. Que estén muy bien.